Transporte, construcción, industrias y actividades inmobiliarias son los rubros donde el año pasado 19 trabajadores, todos hombres, murieron producto de accidentes laborales en la región de Los Lagos. En la región es muy preocupante porque es el principal factor de muerte de los trabajadores. Hoy día en nosotros es preocupante porque los sistemas rotativos que existen de turno dentro de los trabajadores, no solamente en la industria del transporte vial sino que también en la región hay que entender que existe un gran trabajo de transporte de carga y esos transportes normalmente son rotativos y los turnos de descanso de los trabajadores es muy precario. Información sensible y preocupante que fue analizada en Puerto Montt durante un seminario de transporte organizado por la Mesa de Vigilancia en Salud Ocupacional. A la fecha también ha aumentado mayormente ese número de accidentes y la mayoría de los eventos asociados a ello tienen que ver con condiciones que pudieron ser prevenibles. Corraleros, operarios y choferes fallecieron en colisión, volcamiento, atropellos, aplastamiento por máquinas, electrocución o explosiones a gas, circunstancias que la Mesa de Vigilancia busca disminuir su posible ocurrencia a través de medidas preventivas y de autocuidado. Venimos a exponer la importancia que se debe tener con respecto a la prevención en los accidentes de tránsito, dado que las estadísticas nos indican que la mayor cantidad de siniestros y fallecidos sobre los siniestros se produce por imprudencia, tanto de conductores como de peatones. Y en tercer lugar tenemos el consumo de alcohol, lo que ha bajado gracias a las nuevas normativas y los cambios de la ley. Y ahora que estamos nosotros desarrollando un sistema de vigilancia del tema de los accidentes laborales con el objetivo de generar un perfil para poder establecer medidas preventivas de autocuidado y de control de los entornos que generan condiciones de riesgo también para los trabajadores y trabajadoras. Perfil donde la organización laboral pide que otros parámetros también sean considerados. Y ver que hay otros factores aparte del alcohol y la imprudencia que son productos propios del trabajo, como es el cansancio, los horarios rotativos, los factores que provocan esta incidencia en el tránsito que afectan tanto a los trabajadores como a las familias. Durante este primer semestre en la región de Los Lagos se han notificado 11 accidentes laborales fatales, correspondiendo al sector transporte con un 27% de los casos. Durante este primer semestre en la región de Los Lagos.